Bienvenidos a la materia Bienes de Testado. Gracias, Omar, por toda la colaboración. Somos un co-equipo, junto con el Dr. Hugo Torres, que es quien va a dictar la semana siguiente. La tercera semana la vamos a dar en conjunto el Dr. Torres y yo. Así tienen algo más de dinámica y distintas formas de encarar esta materia. La primera parte de la materia la vamos a llevar adelante del siguiente modo. Vamos a trabajar con el texto de Marienjo. ¿Por qué vamos a trabajar con el texto de Marienjo? Porque la Corte Suprema, cuando habla sobre dominio público, lo que hace es seguir toda la doctrina de Marienjo. Cuando ustedes vayan a los fallos de la Corte, se van a encontrar que va a haber un reenvío a la doctrina de este autor. Entonces, trabajar con este autor les va a resultar mucho más ágil para luego leer los fallos de la Corte. Esto no quiere decir que sea la palabra revelada. Simplemente, como es un tema que, como ya informalmente estuvimos conversando, no es muy común en cuanto a su uso, les va a dar un eje para ver por dónde vamos. Una vez que ese eje esté armado, que es lo que vamos a tratar de hacer en estas dos clases, con conceptos básicos generales, luego sí se va a poder abrir a incorporar los determinados cuestionamientos, incluso más autores. Pero lo que yo sugiero es primero tener un eje claro de qué es lo que dice una doctrina que usa nuestra Corte. Y luego, obviamente, empezarlo a poner en discusión, que siempre es lo que más enriquece de todo esto. Las distintas miradas y posturas. Vamos a compartir la pantalla. Yo lo que les pido es que si hay algo que en este transcurrir no se comprende, se desmuteen un segundo y digan, repetí, por favor, volvamos sobre ese punto. Porque la idea es que tratemos de llegar con los conocimientos, los más firmes, al examen. Es decir, que en el examen uno que sea es un repaso. ¿Sí? Bueno. Así que les voy a compartir ahora. Ahí está. ¿Todos pueden ver la pantalla compartida? Si alguien no puede ver, se desmutea, por favor, y me lo dice. Bueno. Muy bien. ¿Qué significa dominio público? ¿Qué es lo que estábamos hablando un poquito con Pablo? El dominio público es un régimen jurídico. Y es un régimen jurídico que se aplica a determinados bienes. ¿Qué son los bienes públicos? Dicho esto, surge la pregunta, ¿y qué son los bienes públicos? ¿Cómo los definimos? Porque una vez que los tengamos definidos, englobados, en un conjunto, ya sabemos qué es el dominio público, el régimen que se le aplica a esos bienes. Y tenemos cerrado nuestra primera parte del circuito. Los bienes públicos, primeramente, son una listita que está anunciada en el Código Civil y Comercial. En el nuevo Código, en el artículo 245. Ustedes van a ese artículo y tienen todo un itemizado, una listita, de cuáles son los bienes que componen, cuáles son los bienes públicos, que quedan bajo el régimen de dominio público. Con lo cual ya tienen una parte del tema resuelto. Es decir, nosotros vamos al 235 y sabemos que los mares, los lagos, los ríos, los puertos, que hablamos con Pablo, los documentos oficiales, obras para utilidad común, ruinas, yacimientos arqueológicos, islas, espacio aéreo. Esto es un resumen. El 235 es mucho más largo y más preciso. Pero este resumen les da un pantallazo general de cuáles son los bienes públicos. Todos estos bienes públicos se les aplica este régimen de dominio público. O sea, aparece un bien público, ya sabemos que se les aplica este régimen. Y después, vamos para atrás, hay otros que nos traen un poquito más de complicación. Bueno, no sé si es la palabra, pero que tenemos que revisarlos un poquito más. No solo este listadito, sino que hay otros bienes que son los bienes que están asignados al uso de la comunidad. Es decir, todos los bienes que están asignados al uso de la comunidad, al uso público, que son de uso para utilidad común, también quedan englobados en un régimen de dominio público. Entonces, tenemos que el dominio público es un régimen jurídico que se aplica a este grupo de bienes que está específicamente tipificado o enunciado en el Código Civil y Comercial, y también a los bienes que tienen un uso público, es decir, un uso por la comunidad, o para utilidad común. El punto que sigue es definir qué es ese uso o utilidad común. El uso o utilidad común, este uso público, tiene una serie de características. Tiene que ser un uso continuado, puede ser también intermitente, quiere decir que a veces sí, a veces no, pero lo que nunca puede ser es potencial. ¿Y sobre qué bienes estamos hablando cuando hablamos de un uso público? Estamos hablando de bienes del Estado. Es decir, el Estado, a diferencia de los particulares, tiene bienes, en esto no es mejor dicho, vamos a ponerlo al revés, el Estado, al igual que los particulares, posee bienes. Los particulares pueden comprar un inmueble, el Estado puede comprar un inmueble. Pero a diferencia de los particulares, los particulares compran un inmueble, y ese inmueble siempre va a estar bajo un régimen de derechos privados. En cambio, en el caso del Estado, su inmueble puede estar dentro de un régimen de derechos privados, o dentro de un régimen de derechos públicos. ¿Y cómo es que estamos en uno u otro régimen? ¿Qué es lo que diferencia uno u otro régimen? El uso. El uso que el Estado decide asignarle a sus bienes. El Estado tiene un conjunto de bienes, igual que los tenemos todos nosotros. ¿Sí? La diferencia es que el Estado, a alguno de sus bienes, les va a poder aplicar o asignar un uso especial, que es este uso público, y en ese momento, cuando se le asigna ese uso, van a dejar de tener esos bienes un régimen de derecho común, de derecho privado, para pasar a tener este régimen público. ¿Sí? El régimen de dominio público. ¿Qué significa que un bien tiene un régimen de dominio público? Significa que ese bien está fuera del comercio. Significa que no podemos hacer actos de comercio sobre el bien. Significa que ese bien no puede ser embargable. Significa que no podemos aplicarle la prescripción. Ese bien no se puede tocar. Justamente porque tiene esa finalidad superior o esa finalidad específica que se pone al servicio de toda la comunidad. Entonces, para redondear un poquito hasta acá, los particulares tienen bienes bajo un solo régimen jurídico, el Estado tiene bienes bajo dos regímenes públicos. Un régimen de derecho privado y un régimen de derecho público. Para que los bienes del Estado estén bajo un régimen de derecho público, tiene que asignarse un uso público, un uso general, un uso para toda la comunidad a esos bienes. Esta situación donde los bienes privados del Estado se les asigna un uso público para toda la comunidad y por eso quedan bajo un régimen de dominio público, la doctrina, y me refiero a Marian Ho, lo llama bienes públicos artificiales, porque el Estado crea esa situación sobre el bien. En cambio, los otros bienes públicos que yo les contaba antes, se llaman o les llama la doctrina bienes públicos naturales, porque esos bienes en realidad la asignación de ese carácter público la tienen por una norma de fondo que es el Código Civil. El Código Civil es el que hace esta división de la que nosotros conversábamos al principio entre bienes públicos y bienes de un régimen privado. Entonces, el Código Civil hace esta división y hace como dos conjuntos de bienes. Y este grupo de bienes está enunciado en el Código Civil a partir de a que aparecen en el mundo ya de por sí son bienes de dominio público. ¿Por qué? Porque hay una ley una ley de fondo que dijo que esos bienes tienen esa naturaleza. No porque sean bienes de la naturaleza. Esto es importante destacarlo porque a veces se confunde. Bienes naturales no significa que sean bienes de la naturaleza. Algunos sí, el mar es de la naturaleza, pero hay otros que no, los documentos públicos, por ejemplo. pero sí, son bienes que cuando aparecen en el mundo ya de por sí ya aparecen como bienes de dominio público. A diferencia de los bienes del resto de los bienes que hablábamos, los bienes del Estado, que el Estado por ejemplo compra, que no aparecen como bien de dominio público. Esos bienes son bienes de dominio privado que en algún momento el Estado le da un fin público. Estos otros no. Si de repente un día se divide la Argentina en dos, por favor, esperemos que Dios no lo quiera por esas fracturas de las placas tectónicas y demás, y aparece un mar en el medio, aparece un mar en el medio de la Argentina, ese mar naturalmente surge como un bien de dominio público. no necesita ninguna otra actividad para que se transforme. En cambio, los otros bienes, los otros bienes que les llamamos artificiales, esos bienes hay que crearlos, hay que crearlos entre comillas, hay que asignarles el hecho público. ¿Y cómo le asignamos? Doctora, un ejemplo de un caso de un bien del Estado, pero que usted dijo que se le asigne un régimen privado, ¿cuál sería un ejemplo? Vamos a dar un ejemplo entonces, acá con un dibujito. Acá tenemos. Vamos a comprar un inmueble. El Estado necesita, de todo esto que les fui armando, este esquema, este GPS nuestro, esta brújula o mapa, vamos a volcarlo en este ejemplo. el Estado compra un inmueble, el Estado compra un inmueble, así que tiene un ingreso de un bien de dominio privado. ¿Sí? Ese inmueble que ingresa, ingresa como un bien de dominio privado, y el Estado puede, por ejemplo, ahí, construir un galpón para depósito de materiales de X cosas, X trabajo. O depósito de muebles de oficina, por ejemplo. Ese bien es un bien de dominio privado, y se rige por las reglas del derecho a civil. En algunas cuestiones, obviamente, se va a causar el derecho público, pero básicamente se rige por las reglas del derecho a civil. Un día, ese galpón deciden refaccionarlo y armar una sala de primeros auxilios. Ahí, ese galpón pasa al dominio público, porque pasa a prestar un servicio de salud. Entonces, va a haber una resolución, por ejemplo, que podría ser una resolución, un acto administrativo o lo que sea, por ejemplo, que diga el galpón bla, 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 que pertenece que pertenece al Ministerio de Salud, donde se guardaban las mesas, las oficinas, de la oficina, bla, 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 se va a reacondicionar y refaccionar como sala de primeros auxilios del barrio, bla, bla, bla. Y ese inmueble queda afectado a un uso público, ¿Qué es la prestación del servicio de salud? ¿Sí? ¿Pero no era público cuando lo compraron? ¿Una vez que lo compró ya no es público? No, importantísimo. Muy bien la pregunta. Yo, Estado, compro bienes como todos ustedes. El bien que compra el Estado no es un bien público. Porque, de hecho, los bienes públicos están fuera del comercio. El bien que compra el Estado no es público, pero una vez que lo compró el Estado no es público. El Estado puede tener, una vez que lo compra, es un bien del Estado Nacional. Y el Estado Nacional, como dijimos al principio, puede tener bienes del dominio público o del dominio privado. Lo que habíamos dicho al principio es que el Estado, a diferencia de los particulares, tiene sus bienes en dos regímenes jurídicos. Tiene los bienes bajo un régimen de dominio público y de dominio privado. Por ejemplo, las mesas, las sillas, que todos ustedes usan para trabajar, son bienes del dominio privado. Porque son actividades que realiza el Estado hacia adentro. bueno, yo estoy presuponiendo que todos trabajan en oficinas hacia adentro. En realidad, puede haber alguno de ustedes que trabaje, por ejemplo, en una estación ferroviaria. Disculpe, no estoy entendiendo, porque las mesas de mi oficina están inventariadas, yo no las puedo vender por Mercado Libre. Espera, 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 no tiene nada que ver. Vos no podés vender por Mercado Libre la mesa de la oficina porque el Estado tiene un régimen específico para vender, para vender sus bienes. Pero eso hace al régimen como yo vendo los bienes. Es decir, el bien ingresa, pero vos, por ejemplo, la mesa, la podés, cuando la vas a vender, la podés vender, la vendés directamente sin desafectarla. Es decir, pero eso es lo que teníamos que hablar acá de esto. Cuando vos compras una mesa, sigamos con unas mesas que es mucho más sencillo, si compras una mesa o compras un inmueble, esa compra es una compra que se rige a través de, obviamente, licitación y demás, pero no es una compra que implique adquirir bienes públicos. Porque para que un bien tenga la calidad de público, tiene que haber un acto que diga algo. Los bienes que ingresan al Estado ingresan como bienes de dominio privado. porque lo que usted dice es que no lo define la adquisición sino el uso como usted dijo en el ejemplo de la salita que tiene que haber una resolución, etc. y en el medio ¿en el medio qué es? Voy a hacer una salvedad porque no lo digo yo porque si no sería terrible, lo dice la doctrina que usamos y la jurisprudencia. Cuando el bien ingresa, cuando vos compras una silla, vos simplemente adquirís un bien de dominio privado. Ahora, ese bien que adquirís de dominio privado en algún momento hay que asignarle la calidad de dominio público y la calidad de dominio público se asigna con la afectación que es asignarle un uso público a un bien del Estado. Justamente la idea de afectación y el concepto de afectación existe porque no todos los bienes del Estado tienen un régimen público. ¿Qué dijimos que era régimen público? Significa que es inalienable, imprescindible, que no se puede embargar, que... Ahora, vos pensemos en el embargo para que quede claro. ¿Ningún bien del Estado se puede embargar? ¿No hay posibilidad de embargar ningún bien del Estado? ¿No? No, sí, se embargan las cuentas. A ver, Noelia, no sé si se toma como un bien, yo creo que sí, no físico, pero las cuentas del Estado sí se pueden embargar. Bueno, entonces... del dominio privado del Estado se pueden embargar. A ver, ¿quién habló? ¿Quién habló que no la veo? Paola. Paola, ¿cómo estás? Decí-nos. Los bienes del dominio privado del Estado son embargables. Perfecto. Esto es lo que estábamos conversando con Luciano. A ver, si un bien es embargable, vamos a poner el ejemplo al revés, si un bien es embargable es porque no está bajo un régimen de dominio público, porque los bienes de dominio público no se pueden embargar, los bienes de dominio público no se pueden vender, los bienes de dominio público no se pueden comprar, los bienes de dominio público están protegidos como un bonobón con un papel que es el dominio público y no se puede ejercer sobre esos bienes ningún acto de comercio. Yo entiendo lo que le pasa a Luciano que es lo que le pasa, que es lo que normalmente nos pasa que asociamos bienes del Estado con bienes de dominio público y no es así porque el Estado tiene dos regímenes públicos de sus bienes. Nosotros pensamos bienes privados de los particulares, bienes del dominio público del Estado. Eso es parcial. Los particulares tienen bienes bajo un régimen de dominio privado. El Estado tiene bienes bajo un régimen de dominio público y bajo un régimen de dominio privado. Por eso, si alguna vez les llega un expediente con un tema de un bien del Estado, la primera pregunta que tienen que hacerse, primero, obviamente, si el bien es del Estado específicamente y no de un particular, pero bueno, suponemos que si nos llega un expediente con un bien para trabajar va a ser un bien del Estado. Sería una equivocación muy grosera, pero lo que sí tienen que preguntarse es a qué régimen jurídico pertenece el bien. Esa es la primera pregunta para empezar a trabajar. No sé si les tocará alguna vez pronto, lejos, trabajar con bienes del Estado, pero con bienes del Estado, la primera pregunta que tienen que hacerse es a qué régimen jurídico pertenece el bien cuando les aparece el expediente en el GEDO. ¿Por qué? Porque esa es una pregunta que cuando estamos trabajando con bienes personales no nos hacemos porque tenemos los bienes con un solo régimen jurídico. Y esa confusión está muy bien lo que decía Luciano porque es una confusión muy normal de la forma que tienen los bienes públicos porque nosotros estamos más acostumbrados a ver la dinámica de los bienes privados. Cuando nosotros compramos no pensamos si el bien es público o privado. Simplemente vamos como decía Luciano vamos a comprar la bicicleta o vamos a vender un bien. Tal cual, como dice Luciano lo metemos en Mercado Libre y chau. No sé si te podés decir así pero bueno. Acá no es propaganda ¿no? Ahora una pregunta. Sí, a ver. Entonces, digamos, para redondear sería que bienes del Estado es lo mismo que bienes públicos y a su vez es una categoría más general que incluye los bienes de dominio público o los bienes de dominio privado. Vamos a redondearlo más. Ok. Vamos a redondearlo más. Bienes públicos y bienes del Estado son sinónimos. Bienes públicos vamos a no, vamos a hacer una precisión más. Vamos llegando. Vamos llegando. El Estado tiene bienes con un régimen de dominio público y también con un régimen de dominio privado. El bien es el mismo. Llega el inmueble compras el inmueble y lo vas a usar para un depósito. Es un bien del Estado es un inmueble del Estado igual que el inmueble que se compra el vecino para hacer no sé un edificio ¿sí? Y tiene un régimen de dominio privado porque no lo usa la comunidad lo usa el Estado para guardar sus para una actividad privada como es depósito de inmuebles. ¿sí? Pero lo que decíamos un día lo quiere usar para una actividad que es para toda la comunidad. En ese momento la dificultad de comprensión es el ejemplo porque ya cuando es un depósito ya cuando es un depósito ya es un bien público usted me dirá no, no está afectado de un uso público está bien pero yo no puedo ir y mudarme al depósito entonces en el ejemplo no lo entiendo lo viene del depósito lo viene del dominio cuál es cuál es la lógica que la corte siguiendo a la a la doctrina arma ¿sí? los conceptos los conceptos de dominio público y dominio privado son conceptos que los utilizamos acá en Argentina y se utilizan en un montón de lugares son dos conceptos jurídicos son dos regímenes jurídicos distintos y tenemos que partir de la base de que esos dos regímenes jurídicos existen ¿sí? entonces eso digamos sí hay gente que puede discutirlo o sea hay gente que discute el régimen del dominio público pero es una discusión demasiado elevada cuando en esta instancia quizás en otro momento un poquito más adelante sí pero ahora entendamos cuáles son las herramientas que nuestro sistema jurídico y nuestro sistema de derecho público utiliza nuestro sistema jurídico y derecho público utiliza dos herramientas que son dos regímenes jurídicos distintos y ya están dados por nuestro sistema jurídico entonces el sistema el régimen de dominio privado ustedes lo conocen porque hacen actos de comercio y demás el régimen de dominio público perdón doctora me gustaría por ahí citar otro ejemplo quizás que sea para vos Luciano un poco más no sé si claro y a ver si yo lo entendía así los bienes provenientes de una herencia vacante que adquiere el Estado un inmueble fallece una persona no tiene herederos bueno herencia vacante los adquiere el Estado esos inmuebles también son de dominio privado porque provenían de un privado y el Estado después decidirá qué es lo que hace si los manda a rematar y obtiene dinero o si quizás le interese para poner no sé abrir una escuela o lo que sea podría ser ese como un ejemplo más claro de la distinción yo creo que el ejemplo el problema es que cuesta separar bienes del Estado de dominio público es decir cuesta identificar que el Estado también tiene bienes de dominio privado eso es lo que cuesta identificar que el Estado actúa como un privado y cuesta identificar que las mesas las sillas donde nosotros nos sentamos son bienes que tienen un régimen de dominio privado eso es lo que cuesta identificar porque naturalmente nosotros asociamos Estado con público entonces tenemos que romper eso que naturalmente lo tenemos asociado y que nos cuesta todo y obviamente digamos yo en dos minutos estoy tratando de cerrar una idea que está muy instalada Estado público y una pregunta una pregunta pero buen día toda compra que hace el Estado siempre digamos por regla es de dominio privado y luego con ese acto administrativo afecta el dominio público o puede comprar o sea también afectado a dominio público directamente bueno esa es una buena pregunta en teoría en teoría no está muy muy claro porque justamente los bienes del dominio público tienen que tener una afectación real y no puede ser potencial entonces ahí hay una zona gris pero esa zona gris es en este momento que todavía no tenemos claro la diferencia entre dominio público y dominio privado es hilar un poquito finio lo importante sería tener afianzado este concepto lo primero es darse cuenta que cuando hablamos de dominio público hablamos de objetos que están fuera del comercio y no solo eso por ejemplo destruir el dominio público es un delito entonces no tiene el mismo significado que se destruya un bien del dominio privado que un bien del dominio público si bien ningún bien debe destruirse si aparte tiene una calidad de dominio público es mucho 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 más de agosto pero volviendo volviendo a la cuestión y que decía Luciano esto se presenta mucho es por digamos una especie de sesgo que tenemos el estado tiene dos regímenes públicos y los bienes del estado pasan de un régimen a otro imagínense que acá tenemos un bien en el medio el bien pasa de un régimen a otro si entonces el inmueble que el estado adquiere es un inmueble que va a estar en un régimen o en otro régimen según el uso que le dé el estado esa es la gran diferencia a ver Luciano por lo tanto no son sinónimos bienes del estado y bienes del dominio público que era lo que preguntaba Gilem no son sinónimos hablar de bienes del estado no implica hablar bienes del dominio público como decía Gilem que consideraba ella que eran sinónimos esa no fue mi pregunta si no creo que si no porque de alguna manera un bien del estado es un bien del dominio público pero no es solo un bien del dominio público puede ser un bien sería una pregunta interesante capciosa de examen una pregunta malvada de examen esa porque un bien del estado también si es un bien del dominio público en determinadas situaciones y en determinadas situaciones no el bien del estado si se le asigna un uso público un uso para toda la comunidad es un bien del dominio público si se le quita esa finalidad es un bien del dominio privado en realidad el tema una vez que se rompe con esa asimilación de bien del estado bien del dominio público empieza a verse más sencillo pero hay que romper con eso porque eso confunde y de lo que estamos hablando porque es importante esto de si estamos en un régimen de dominio público si estamos en un régimen de dominio privado porque según en el régimen que estemos qué es lo que vamos a poder hacer con el bien porque si estamos bajo un régimen de dominio privado ese bien lo vamos a poder vender lo vamos a poder en broma meter el mercado libre pero si estamos en un régimen de dominio público no si estamos en un régimen de dominio privado y hay intrusos en un inmueble y ese inmueble puede llegar a ser sujeto de un sucapión si es un bien que está afectado a un servicio público por ejemplo un cuadro de estación de tren ese bien no puede ser bajo ningún concepto sujeto de un sucapión pero bajo ningún concepto o sea no podemos ni empezar con un régimen de dominio público no podemos ni empezar a hablar de sucapión el sucapión es la posibilidad de estar 20 años en un lugar y pedir la propiedad se alcanza a visualizar un poquito más si no vamos de nuevo porque esto es como la base no yo la dejo seguir cuesta entenderlo pero le dejo seguir porque hay que abrir como usted dice la cabeza por favor si no tampoco no me interesa me interesa claro pero tiene que seguir el desarrollo tiene que seguir el desarrollo lo entiendo ok bueno entonces a ver alguien más que le haya quedado dudas porque es importante como ir cerrando algunos conceptos si no no vamos a poder avanzar yo tengo claro que los bienes del estado pueden ser de dominio privado o de dominio público genial ¿quién me está hablando que no alcanza hablarla en Lara Agelén Agelén ¿cómo estás? entonces esa clasificación está clarísima y esto tiene que para el dominio público se tiene que hacer la afectación y para el dominio para que vuelva al dominio privado la desafectación bien o sea si quisiésemos hacer algún tipo de egreso de bienes como una venta tendría que pasar al dominio privado perfecto 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 de que internalizaste el concepto ese es uno de los puntos ejes genial y en función de eso lo que porque yo escuché que usted alternativamente usa bienes del estado o creo que es alternativamente bienes del estado y bienes públicos yo entiendo claro que que sean bienes públicos no quiere decir que sean de dominio público son dos cosas distintas pero bienes del estado y bienes públicos serían sinónimos a ver el código civil habla de bienes públicos si que son esa listita que nosotros hablamos lo que pasa que a esa listita le tenemos que sumar estos otros bienes que nosotros afectamos desafectamos esos dos subconjuntos nos forman todo nuestro conjunto de bienes públicos que están bajo un régimen de dominio público los del código civil que son es la parte más fácil porque ya están especificados siempre van a ser así y los que forman el patrimonio del estado por eso yo a veces hablo de bienes del estado ok si entonces bueno cuando acá decime mejor no usarlos como sinónimos para no hacer líos digo mejor no los voy a usar como sinónimos para no hacerme lío no si el tema de la denominación entonces darme cuenta de donde estoy parada porque a veces uno encuentra una bibliografía perfecto pero lo revisamos el código civil nos habla de bienes públicos a esa listita del código civil le tenemos que agregar los bienes que afectamos que son los bienes que tiene el patrimonio del estado ¿sí? eso va a ser el patrimonio del estado que en algunos casos van a sumarse a esos bienes del código al régimen de esos bienes del código civil y en otros casos no ok ese bien el inmueble el inmueble que hablábamos que adquirió el estado en algunos casos va a acompañar el mismo régimen público de dominio público que tiene los bienes del 235 del 235 del código civil y en otros casos no cuando no tenga ese inmueble un uso público un uso para toda la comunidad ok ahí vamos hay la parte por eso yo les decía que la parte más sencilla es la parte del código civil porque ahí están todos como una listita es eso punto eso viene en ese régimen ahora tenemos una consulta eso es un número de clausus o se puede se pueden ampliar esa parte buena pregunta sí el congreso podría ampliarlo pero o sea lo que tenés que ampliar es el código civil pero de hecho leí un artículo esto no está de color a pie de página leí un artículo de una persona que proponía que el material ferroviario los bienes los vagones de trenes los incorporaran en ese itemizado del código civil bueno está bien eso daría para hablar un montón ¿no? pero bueno eso es anecdótico a lo que a nosotros nos interesa justamente esos bienes están ahí porque esos bienes con esa calidad porque el legislador decidió que fuera así en ese caso es el legislador el que le asignó ese uso público para toda la comunidad porque cuando ustedes van a leer a Marienjo Marienjo lo que dice es que no puede haber bienes públicos sin asignación no hay bienes públicos sin asignación siempre tiene que haber un instrumento que les asigne la calidad de bienes públicos si no son bienes privados que la confusión de la que hablábamos con Luciano y que es totalmente entendible es que el Estado uno lo tiene como como una persona pública como es y entonces uno se aleja de ese concepto de bienes con régimen de derecho privado pero no voy a corregir yo no voy a corregir a Marienjo pero creo que serían mejor llamados bienes bienes públicos no privados miren me parece que ayuda mejor a la comprensión serían bienes públicos no privados está muy bien después cuando o sea cuando por eso les decía al principio tratemos de entender cuál es la lógica que están utilizando y luego una vez que entendamos la lógica por eso yo trato de no escaparme de esto después sí cuando lo tengamos claro la la mejoramos como las ideas que que Luciano quería incorporar seguramente pero primera clase mantengamos esta lógica yo le dije que no lo trate de usted yo le dije que no lo trate de usted ¿de qué? ah que lo tenía que tratar claro yo le dije bueno ella fue la madre de todos los problemas ahí está bueno está bien sí yo no hice caso muy bien bueno entonces vamos a a cerrar un poquito vamos a hacer un resumen ¿sí? a ver si a ver si podemos hacer el resumen y si el resumen no alcanza volvemos tenemos que identificar nuestros bienes que están bajo el régimen de dominio público ¿sí? entonces ¿qué hacemos? primer paso revisamos el artículo 235 del código civil si no está en el 235 del código civil bueno puede que no sea un bien que caiga bajo el régimen de dominio público pero nos falta indagar algo por más que no esté en el 235 del código civil ¿es un bien del estado? porque si no es un bien del estado tampoco va a estar tampoco va a ser va a estar nunca bajo un régimen de dominio público los bienes los particulares no están bajo regímenes de dominio público bueno resulta que es un bien del estado muy bien ahora la tercera cosa que tenemos que indagar es identificar si tiene asignado algún fin público porque si no tiene asignado ningún fin público tampoco va a ser un bien bajo de dominio que esté bajo un régimen de dominio público ¿sí? esos son los pasitos que tenemos que identificar para ver si un bien está dentro del régimen de dominio público y si no va a ser un régimen de dominio privado y como frunce la cara a Luciano me recontra preocupa o soy yo no decía que frunciste así los ojitos y dije uy no estaba diciendo otra cosa disculpe ah está bien pensé que fruncías los ojitos de ¿qué me está hablando? bueno pregunta doctora sí hola Paula ¿qué tal? buen día esa afectación puede ser necesariamente tiene que ser por un acto administrativo o podría ser directamente por el uso y sea una cuestión interpretativa ahí va en provincia yo soy de provincia de Buenos Aires trabajo en el Ministerio de Salud y no a veces no está tan claro sobre todo bienes que vienen de hace mucho tiempo uno trata de buscar alguna norma donde se lo haya afectado situaciones parecidas como por ahí comentó la compañera por ejemplo un hospital que había sido un hospital de una asociación de vecinos que termina pasando al estado y queda medio en el aire entonces hay que hay que interpretar un poquito no está siempre la norma que nos deja la situación tan clara bueno ahí vamos esa afectación y desafectación porque acá estamos hablando justamente de los bienes que no podemos ir a revisar la lista del código civil lo que tenemos que nosotros identificar ese uso público para ver si están o no bajo ese régimen de dominio público el dominio público se adquiere por afectación pero la afectación se lleva a cabo de dos maneras expresa por un acto administrativo o tácita o tácita entonces ahí tenemos un tema es decir la afectación también puede ser obviamente por ley puede ser no solamente por acto administrativo yo estoy hablando acto administrativo en el caso este del ejemplo que me planteaba Paula ¿sí? entonces en el ejemplo este que me planteaba Paula no encontramos una norma bueno la afectación no solamente es por una norma sino que puede ser tácita por actos por hechos por acciones ¿sí? que eso lo vamos a ver la vez que viene pero nos trae un gran problema en el momento de la desafectación porque le estamos sacando ese papel esa cobertura esa protección de dominio público ayer pero bueno eso lo vamos a ver la vez que viene ¿le hago una pregunta? sí ¿un edificio público forma parte del dominio público o del dominio privado? porque ¿no sería embargable un edificio público? un edificio público a ver ¿cuál es el uso de ese edificio público? bueno la comunidad no es como una plaza no puede usarlo libremente bueno puede ser una escuela también un edificio público si el edificio público si el edificio público es un hospital sí tiene un uso público si el edificio público es una estación de tren sí no es decir tiene tiene los caracteres del dominio público inembargable imprescindible fuera del comercio la dirección de rentas por ejemplo ¿te doy un ejemplo? sí ¿te doy un ejemplo? ¿vienes ferroviarios? ¿había alguien que trabajaba que trabajaba en ferroviario acá? no, no me parece que era en el otro grupo terrenos ferroviarios ¿hay terrenos ferroviarios que están afectados a la prestación del servicio público directamente? ¿sí? por ejemplo un terreno que está al costadito de un cuadro de estación y hay terrenos ferroviarios que no están afectados a la prestación del servicio público porque están fuera a lo mejor de los cuadros de estación o están están digamos en espacios que no son esenciales o son depósitos o esos terrenos o esos depósitos si se intrusan se manejan bajo el régimen de dominio privado es decir hablamos de embargo hablamos de intrusión de un inmueble a esas personas las tenés que sacar con un desalojo como bienes del dominio privado en cambio si es un bien de dominio público directamente es otra situación justicia seguramente los edificios públicos deben estar afectados por ley ¿no? me imagino rentas la casa de gobierno bueno se nos ocurre en los distintos edificios donde se prestan servicios ahí está lo que divide es la prestación del servicio si hay y todo esto quizá María Jost yo les había traído para trabajar unos ejemplos y al menos una serie de ejemplos para ir como practicando en grupo con casuística ¿sí? ustedes tienen el texto de María Jost en la página entre la 35 y 30 entre la página 35 y 38 fíjense que María Jost les da una catarata de ejemplos ¿sí? bueno yo también armé una serie de ejemplos como para discutir entre todos y probándolo en la casuística porque esto es lo que nos decía con quién era que se me fue acá de la pantalla con el tema de creo que el hospital con el tema cuando hablamos de la desafectación tácita que no era Paula 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 lo que sucede es que en esto hay una parte normativa una parte que es de doctrina y jurisprudencia porque todo el sistema de dominio público está construido sobre la doctrina y la jurisprudencia tenemos una ley que nos diga dominio público dos puntos entonces nosotros tenemos una construcción y sobre de la doctrina y la jurisprudencia y sobre esas construcciones que trabajamos hasta que algún día alguien a lo mejor saque una ley que diga dominio público dos puntos pero por ahora no entonces lo que tenemos además es una gran casuística y les decía más o menos página 35 entre 35 y 38 de Marian porque ahí Marian da un montón de ejemplos y era un poco la idea trabajar sobre sobre eso y sobre los ejemplos que yo les había traído el dominio público se aplica tanto el régimen de dominio público se aplica tanto sobre bienes muebles como sobre bienes inmuebles pero en ambos casos siempre lo que hay que tener en cuenta es el uso público si el bien está puesto al servicio de la comunidad eso es lo que diferencia un régimen de otro y eso es lo que hace que un bien que por ejemplo un libro un libro en la biblioteca de Verónica no sé si Verónica está en su casa o en la oficina pero un libro en la biblioteca de Verónica es un bien del dominio privado del Estado ese mismo libro adentro de la biblioteca pública es un bien del dominio público esto que yo digo es es el criterio que utiliza la doctrina y es el criterio con el que ustedes se van a encontrar cuando lean la doctrina que estamos usando que sigue que es la que sigue la corte nuestro eje ahora todos estos casos también son grises porque hay doctrina también que dice que quien era Bielsa creo que si Bielsa no acepta que los bienes muebles puedan ser bienes del dominio público y ahora volvemos a lo que les decía citamos tratemos de seguir un eje tratemos de entender cuál es la coherencia que sigue la corte y después nos pasamos a la propuesta de Luciano de ir ajustando las tuercas y diciéndoles miren esto lo dicen así pero podrían decirlo de esta otra manera esa es la la dinámica de trabajo que les propongo para que les resulte más ágil porque si en un solo momento tiramos todas las discrepancias de la doctrina creo que les va a resultar mucho más duro de como de internalizar entonces yo creo que si vamos por esta recetita revisar si están en el código civil ¿no es cierto? si están en el código civil ya no hay discusión después puede que no sean los ese bien puede ser que no sea el código civil y seguimos preguntándonos ¿es un bien que está bajo el régimen de dominio público o no? y bueno fijémonos si es del estado y si es del estado ¿qué tenemos que hacer después? identificar si tiene asignado un uso público ¿sí? si identificamos que tiene asignado un uso público entonces va a ser un bien que está bajo un régimen de dominio público ahora como dijo Paola no Paula esa identificación la podemos encontrar en una norma o la podemos encontrar en hechos porque la afectación al uso público puede ser expresa o táfico tenemos las dos formas y obviamente esto es casuística el tema de la desafectación tácica es analizar caso por caso y es un poco lo que vamos a tratar de ver la semana que viene de un modo simple para que les quede el pantallazo ¿sí? yo les cuento lo que yo había armado que les decía era un listado de ejemplos para que vayamos trabajando todas estas cuestiones sobre la base de la casuística obviamente van a van a generar dudas y y para trabajarlo sobre algo concreto la idea ¿cuál era? era que estos ejemplos los trabajaran en grupo ¿sí? y después los pusiéramos en común entonces en este momento lo que no sé si Omar está por ahí el tema es si se sienten con fuerza como para encarar el trabajo de los ejemplos de todos modos es el mejor momento para equivocarnos entre todos revisarlo y volver a decir no lo entendí vamos de vuelta ¿sí? profesora tengo una consulta dale a Yelen sí que hace el ejercicio ¿se escucha bien? sí sí yo no estoy gritando mucho pero yo a veces no los escucho bien por eso hablo fuerte se escucha bien a usted también bueno mi pregunta tiene que ver con usted recién en un momento hizo una diferenciación entre el uso y el dominio público digamos lo que no me termina de quedar claro es si identificamos que un bien es dominio público por el uso sí ah ok está bien excelente 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 lo que determina que un bien cuando lea la manía le va a hablar de una cuestión teleológica lo que determina que un bien esté bajo un régimen de dominio público es el uso público es la finalidad del bien porque si vamos para atrás el sentido de esos bienes es que tengan un fin para toda la comunidad entonces lo que es importante que me acordé ahora que a Yelena hablaba del dominio no tenemos que confundir dominio con dominio público dominio responde a la pregunta de quién es el dueño quién es el dueño del bien responde a esa pregunta nada más un bien puede ser del Estado o de los particulares dominio público es un régimen jurídico que se aplica específicamente a algunos bienes del Estado además además de los escogidos y como dijimos se aplica cuando aparece este uso público pero es importante dominio es una cosa dominio público es otra dominio me responde quién es el dueño dominio público me habla de un régimen jurídico es decir qué régimen jurídico va a tener esos bienes cuyo dominio es del Estado o sea cuyo dueño es el Estado ¿Sí? Doctora no ¿Quién está? Luciano No si la afectación era por acto Vamos de nuevo la afectación en realidad cuando lees la corte te dice que puede ser por acto por ley por hechos Más o menos todo puede en realidad la corte te dice que todo puede afectar es decir después ¿Qué sucede? Normalmente cuando llegamos a la parte de los hechos es la parte más controvertida porque es lo que yo les decía es la parte de casuística pura porque no hay una ley que diga esto lo que hay yo iba a decir no hay una ley a partir de 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 que se creó la agencia de administración de bienes del Estado si eh el decreto de creación del AVE establece una serie de supuestos para disculpen establece una serie de supuestos en los casos de desafectación ¿Sí? Hace una listita de más o menos media docena pero la realidad es que hay una diversidad de hechos que podrían tomarse como desafectación el asunto es este tema como es casuístico y es un poquito largo lo vamos a ver en profundidad la semana la clase que viene hasta hoy sepamos que podemos desafectar por ley por acto o por hecho es decir ley o acto de manera expresa hechos de manera táctica ¿Sí? con esos nombres los van a encontrar en la en la jurisprudencia y en la doctrina ¿Sí? Bueno a ver ¿Cómo se sienten para que usemos este ejercicio para ver hasta dónde hasta dónde podemos aplicar lo que fuimos conversando hasta ahora? ¿Vamos a ir a salas? ¿Cómo? ¿Vamos a ir a salas para trabajar en grupos? Sí, sí, sí En salitas ¿Puedo hacer una pregunta de todos? Sí, obvio pero viene la voz como de lejos casi no se escucha ¿Me escuchas ahora? Muy bajo Muy bajito Sí ¿Cómo se sienten? 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 Grita, grita, grita ¿Me escuchan ahora? Sí, vos ponele toda la fuerza A ver No, mi consulta es que en la teoría me resulta fácil Ahora, lo quiero llevar a un ejemplo No, no tan Por ejemplo Pienso el edificio donde trabajamos los empleados públicos Y yo digo No está en la lista del 235 Pero en Dago sí es de dominio del Estado Sí, a ver El organismo en donde trabajo es de titularidad del Estado Entonces el dominio sería del Estado Ahora ¿Está asignado un uso público? Digo No tiene una afectación expresa Entonces me pregunto Cácitamente Ahí trabajamos los empleados Atendemos al público Pero digamos No es una Atendés al público Atendés al público El organismo donde trabaja por ejemplo atiende al público ¿Es un uso público? Atendés al público Atendés al público Sí Sí, sí, sí Atendés al público Pero por ejemplo Atendés al público Pero por ejemplo A ver Para decir algo Una biblioteca que está cerrada adentro de un organismo donde no entra el público y donde esos libros solamente los usan los empleados Es ese régimen No es el mismo que una biblioteca Entonces Hay que identificar el uso público Y esto El leer Pero por ejemplo El edificio Sí sería de uso público Ahora Quizás las cosas Por ejemplo El escritorio Que uso yo Y que yo no estoy en atención al público Quizás estaría afectado a un régimen De Sí A ver Sí Sí Podríamos Digamos que Eso seguiría Lo que El caminito Que va explicando Marienhoff Por ejemplo En el libro En ese sentido Pero Después que lo tengamos claro O que lo tengamos un poco más afianzado Yo Volvería con Luciano Y le diría Bueno Ahora Haceme las anotaciones a pie de página Porque Tipo Bueno Esto sería Como nos dijo él antes Esto que Marienhoff lo dice así Yo Por tal o tal manera O Lo vería de otra manera Por ejemplo Como les decía antes Bielsa Y yo creo Sí Bielsa No acepta Y espero Estaba No confundiéndolo Con otro autor Pero sí Estoy casi segura Que era Bielsa No acepta La categoría De De Dominio De los muebles Como dominio público Entonces Él diría No Pero De nuevo Cuando hablamos De todo esto Es para Armar un orden ¿Sí? Y una vez Que tengamos Ese orden Ese esqueleto Ese sistema armado Ya Sabemos que Esta es la dinámica Que utiliza Nuestra corte Pero Bueno Nosotros podemos Agregar nuestras opiniones Al respecto ¿Sí? Bueno Cuando estudiamos Los contratos Administrativos También vimos Que hoy en día La práctica Lleva Que haya Que puedan hacer Otras interpretaciones Más allá De las que están Reguladas Claro Y el tema Es que acá Tenemos mucho De casuística Mucho de casuística Ese es el tema También Porque además Él estaba Estar cumpliendo Como nuevas Funciones En los últimos años En distintos países Empezó a cumplir Funciones más amplias De las Que inicialmente Se lo pensó Sí Bueno Todo eso Todo eso suma Es verdad Y es reinteresante Después Para incorporarlo A la discusión Pero Por ahora Mantengámonos En un Campo acotado Como Digamos Es como todo Primero Aprendes un poquitito De los Conceptos básicos Y después Los vas ampliando Con Digamos Con más criterios Y con más Opiniones Y demás ¿Vale? Aprendes un poquitito